¿Cuáles son los requisitos mínimos para poder jugar a la realidad virtual? ¿Qué tarjeta gráfica es recomendable? ¿Cuál es el procesador que necesito? Pues estas preguntas y algunas más las vamos a intentar responder en este vídeo, en pleno 2021. Así que no te lo pierdas y échale un vistazo. Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy le vamos a echar un vistazo a todo el panorama actual de hardware para ver cuál es compatible con la realidad virtual. Porque si estás pensando en entrar en este mundillo pues que sepas qué es lo que tienes que comprar. Por cierto, no veas tú las juguetas que tengo macho de estar jugando al Beat Saber en modo Experto Plus. Esto ya se va anotando. Y una de las cosas importantes por las que tenemos que empezar es preguntarnos realmente qué es lo que necesitamos para poder jugar en VR. Está claro que si tienes pensado comprarte unas Oculus Quest 2 que sepas que no necesitas nada más, simplemente comprarte ese visor de realidad virtual. Que aunque tiene la posibilidad de poder conectarla al ordenador, puede jugar de forma totalmente stand alone. Cuando me refiero a juegos stand alone, me refiero a juegos que van todos integrados en el propio visor. Y que no necesita absolutamente nada más para funcionar. Pero que si de hecho quieres aprovechar todavía mucho más y quieres conectarlo a un PC gamer lo suficientemente potente, pues podrás disfrutar de otros títulos que de serie no vienen con el dispositivo, sobre todo juegos que van a tener un detalle gráfico superior, como por ejemplo Half-Life Alyx. Pero bueno, que sepas eso, que si no tienes un PC potente y no tienes pensado comprarlo, que sepas que Oculus Quest 2 puede ejecutar la realidad virtual sin necesidad de nada. Y ahora vamos a hablar de lo que realmente tenemos que hablar en este vídeo, que es precisamente de cuál es el hardware que necesita un visor de realidad virtual para poder funcionar con los juegos como por ejemplo Half-Life Alyx, Medal of Honor, Asgard Gruath, etcétera, Pero antes de empezar con eso tenemos que tener claras 3 premisas, cuál es la resolución y la tasa de refresco de nuestro visor de realidad virtual, cómo son los gráficos del juego y cómo es su optimización. Y ojito porque este tándem de 3 cosas es muy importante sobre todo a la hora de saber qué hardware queremos y cómo queremos ejecutar la VR en nuestro PC, ya que habrá juegos que funcionen sin ningún problema y habrá otros que sí que se compliquen un poco a la hora de su ejecución. Así que en este vídeo vamos a intentar desglosar cuáles son las 3 principales partes que necesita un PC para poder ejecutarse en determinados juegos. Y ojo, como siempre diré, si queréis saber realmente las especificaciones mínimas, lo más lógico y normal es que vayáis al videojuego en cuestión y le echéis un vistazo a sus especificaciones, ya que ahí no suelen poner los requisitos mínimos y recomendados. Aunque claro, volvemos a las 3 premisas. Si tenéis un visor 4K no requiere el mismo hardware que por ejemplo unas Oculus Rift S. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a ver realmente cuál es la memoria RAM que necesitamos en un ordenador para poder ejecutar la realidad virtual. Todas las especificaciones mínimas que suelen recomendar por ahí para ejecutar cualquier visor dirían que son unos 8 GB. Yo personalmente desde aquí os aseguro que si no queréis tener ningún problema con absolutamente nada mínimo deberíais de tener 16, ya que hay juegos que sí que es verdad que requieren un poquito más de memoria RAM y en caso de no tenerla vais a empezar a tirar de memoria virtual y del disco duro, lo cual puede ralentizar un poquito absolutamente todo. Y en la realidad virtual es muy importante que todo vaya lo más fluido posible. Así que uno de los requisitos mínimos que tenéis que tener en cuenta para la VR es tener 16 GB de RAM. Da igual la velocidad, da igual la plataforma, simplemente tener 16. Y ahora una de las partes más principales del ordenador, pero que en realidad virtual tampoco son tan extremadamente necesarias, que son las CPUs o los procesadores. Tened en cuenta que una CPU sí que es verdad que tiene que ser capaz de ejecutar toda la tasa de frames por segundo que le envía la gráfica, pero lo cierto es que en realidad virtual, con los juegos tan sencillitos que solemos tener, no es algo que requiera un procesador de última generación. De hecho, con un procesador con 4 núcleos normalmente es más que suficiente. Estaríamos hablando de un Intel i5 o incluso un Intel i7 de cuarta generación en adelante. Y si nos vamos ya a AMD, pues hablaríamos de cualquier Ryzen. Así que esto tenerlo en cuenta, realmente el procesador no es tan sumamente importante en el mundillo de la realidad virtual, a no ser que vayas a jugar a juegos de simulación. Ojo porque si ya entramos en los juegos de simulación, este factor sí que puede llegar a ser importante. Así que aquí no podéis escatimar en CPU e intentar comprar siempre la que más núcleos tenga y la que mayor IPC tenga. El IPC son las instrucciones por ciclo, es decir, la potencia real que tiene un procesador. Así que os vais directamente a los últimos Ryzen de la serie 5000 o a un Intel i7 o i9 de última generación. Así que la parte de la CPU creo que también queda ya explicada, realmente es lo que hay. Y ahora entramos donde realmente está todo el meollo, que es en la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica suele ser el componente más necesario en realidad virtual y a la vez a la que más se le va a exigir. Tened en cuenta que estamos moviendo diferentes tipos de resolución a diferentes tasas de frames por segundo. A los que no sepáis lo que son los frames por segundo son las imágenes por segundo que se van mostrando en los visores de realidad virtual, igual que pasa en un monitor. Solo que los visores de realidad virtual normalmente tienen una tasa de refresco superior a los 60 hercios que estamos acostumbrados en monitores normales. Los visores, por ejemplo, como Oculus Quest de primera generación funcionan a 72 hercios. Después tenemos las Oculus Rift S que funcionan aproximadamente a unos 80 hercios. Y después entramos ya en unas gamas de visores de realidad virtual que tienen 90 hercios o más. Y encima además con diferentes resoluciones, con lo cual puede complicarse todo muchísimo más. Así que esto tenedlo en cuenta y tenéis que cogerlo con pinzas. Va a depender mucho de cómo sea cada juego. Y sobre todo, muy importante, cuál es vuestro visor y vuestra resolución. En juegos simples podríamos decir que con una GTX 970 o una GTX un poquito más moderna como puede ser la 1660, no vais a tener problemas para ejecutar juegos simples. Si nos vamos a la gama de AMD, pues hablaremos de una AMD R9 390 de antaño o una AMD RX 580 actuales. Si empezamos ya a complicarnos un poquito más con todo lo que son juegos más complejos, aquí sí que vamos a tener que tener en cuenta que la potencia es bastante más necesaria. En caso de juegos como puede ser un Half-Life Alyx, que sería lo ideal, aunque con la otra configuración también funcionaría, estaríamos hablando de una GTX 1070 o una RTX 2060. Y en el caso de AMD, pues nos iríamos a una AMD RX 5600 XT o la 5700 XT. Y por último ya entraríamos en los juegos top, en los juegos que requieren una tarjeta gráfica bastante potente, pero no realmente a lo mejor porque tengan unos gráficos de la leche, sino simplemente porque el juego está fatal optimizado. Y aquí ya sí que tendríamos que hablar de tarjetas gráficas muchísimo más potentes, como por ejemplo una RTX 2070 o incluso una RTX 3080. Va a ir variando un poquito en función de lo que necesitemos con nuestro visor de realidad virtual y el juego que queramos jugar. Si nos vamos a las gamas de AMD, pues las últimas AMD RX 6800 o la 6800 XT. Y vuelvo a insistir, todo esto va a variar mucho en función del juego que queramos jugar, de su optimización y sobre todo del visor que tengamos. Porque no es lo mismo estar jugando con unas Oculus Rift CV1 de hace ya 4 años, que estar jugando directamente con las últimas HP Reverse 2. Porque la diferencia de resolución es abismal. Entonces el mismo juego va a ser más complejo de mover en las HP Reverse 2 que en unas Oculus Rift CV1. Podríamos entrar aquí en una batalla como siempre ha pasado con los monitores, de jugar en monitores a 1080p a diferentes tanzas de frames por segundo o incluso ir aumentando la resolución a los 2K y los 4K. Pues aquí pasa exactamente igual. Los requisitos mínimos normalmente suelen ser los requisitos que requiere un juego para poder ejecutarse en unas condiciones mínimas. Y en este caso, pues estos requisitos que os estoy comentando serían los que podríais ejecutar por ejemplo con unas Oculus Quest 1. Porque si ya nos vamos a las Oculus Quest 2, estos requisitos van a ir aumentando considerablemente. Además teniendo en cuenta que vamos a necesitar una parte de la gráfica para poder codificar la imagen y mandarla por el puerto USB a nuestras Oculus Quest. En definitiva, ya os digo, esto no es algo sencillo de explicar porque realmente no hay nada escrito sobre esto. Pero bueno, resumiendo, vamos a hacer lo que sería un PC medio que te va a garantizar funcionar con la realidad virtual sin ningún problema. Estaríamos hablando de tener 16 GB de RAM, un procesador de última generación, podríamos tener en cuenta por ejemplo un Ryzen 2600, 2700 o incluso la serie 3000, da igual, mientras que sean esas gamas no hay ningún problema. Y después una tarjeta gráfica acorde a ese procesador. Estaríamos hablando de una GTX 1080 para arriba. Aunque insisto, esto va a depender de vuestro visor de realidad virtual. A lo mejor con una 1080 funciona. Oye, este vídeo es que es complicadísimo. Y ya por último tendríamos que hablar del supersampling. El supersampling básicamente es la capacidad que tiene la tarjeta gráfica de coger una resolución, multiplicarla por X y después volver a reducirla para colocarla en la pantalla. De esta forma lo que tendríamos es el anti-aliasing más potente que puede haber en cualquier videojuego, ya que todos los dientes de sierra terminan por desaparecer. En realidad virtual esto se utiliza mucho para mejorar la visualización de los entornos virtuales y cuanto más supersampling tienes, mejor se ve. Cuanta más resolución en tu visor tengas y cuanta más supersampling le hagas, mejor lo vas a ver todo. Así que ojo con esto porque este factor consume muchísimos recursos. Y ya os digo que incluso yo con una RTX 3080 tengo severos problemas para ejecutar determinados juegos con un supersampling demasiado alto. En este apartado os va a tocar jugar con las configuraciones para ver realmente hasta qué punto podemos llegar. Y por último ya hablaríamos de los equipos portátiles. Los equipos portátiles realmente no son iguales que los equipos de sobremesa. Un equipo portátil con una RTX 2080 no rinde exactamente igual que un PC de sobremesa con una RTX 2080. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Así que cuando vayáis a comprar un portátil y en función de los parámetros que os he dado aquí tendréis que revisar en las páginas web, buscar en Google directamente, cómo rinde la tarjeta gráfica que viene con tu portátil comparada con la de sobremesa. Porque yo os podría poner un ejemplo muy sencillo. Una RTX 2070 de portátil viene a rendir prácticamente igual que una RTX 2060 de sobremesa. Así que esto es también algo bastante interesante a tener en cuenta. Así que en Abitumaníaco no sé si os he hecho más el lío de lo que ya lo teníais, pero la verdad es que este vídeo no es nada fácil hacerlo. Porque hay que tener mil parámetros en cuenta a la hora de poder ejecutar un juego de realidad virtual junto con tu visor, junto con la optimización, junto con los gráficos y mil historias más. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita. Y ya de paso, si te apetece echarme un cable, lo podéis hacer en Patreon, tenéis el enlace en el cajón de información. Y bueno, ya lo que voy diciendo siempre, ya nos va moviendo por aquí. Venga, hasta la próxima. Mira, os voy a decir una cosa. Ayer, martes, intenté sacar este vídeo. Tenía hecho el mismo guión y todo. Lo intenté grabar 23 veces. Me dolía hasta la garganta. Hoy, menos mal que me ha salido a la primera. Ayer no tendría un buen día, la verdad. Por Twitch lo estuvimos comentando. Que por cierto, recordad, en Twitch los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche.